... Nosotros en el Congreso de los Diputados vamos a defender siempre lo que hemos hecho siempre. Desde el Partido Regionalista la agenda social está en primer lugar. No solo hablamos de tren, no solo hablamos de infraestructuras, nosotros hablamos también de las personas. Y aquí es el ejemplo que hay que felicitar a todos los que llevan la gestión del padre Meni, cómo mantienen estas instalaciones que son únicas en España. Hemos calculado que más de 100 millones de euros en estos dos últimos años han sido abonados por el gobierno de Cantabria y la deuda histórica probablemente supere los 200 millones de euros. Nosotros si tenemos una representación en el Congreso vamos a estar ahí intentando barrer para casa, traer dinero para Cantabria y al mismo tiempo para todo el conjunto de los españoles, porque nosotros en primer lugar también mantenemos la sociedad española. Todos somos parte de España y por eso estamos aquí defendiendo a Cantabria y a España. Gracias. 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 Gracias.